Soy Cristal Contreras y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. El 74.8% de los feminicidios en Honduras ocurre a manos del crimen organizado. Un estudio divulgado este jueves por la organización no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres arrojó en alerta este estudio. Según la investigación que cita cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 6.541 mujeres han muerto de manera violenta en el país centroamericano, esto entre 2005 y 2020, y el 61.5% de esas muertes son consideradas feminicidios. El Salvador hace una apuesta arriesgada con el bitcoin. Desde el martes el bitcoin es moneda oficial en El Salvador, junto con el dólar de Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha prometido que quienes se inscriban en el monedero digital del gobierno recibirán 30 dólares en bitcoins, lo que equivale a unos tres días del salario mínimo. Arrestan a una mujer que intentó entrar en Hawái con un certificado de vacunación de Maderna. Una mujer de Illinois de 24 años fue arrestada el domingo cuando intentaba ingresar a Hawái con una tarjeta de vacunación contra el COVID falsa. La mujer identificada como Chloe Morsak fue arrestada en el aeropuerto internacional Daniel Kainou de la isla de Ohio, según la estación local KITV. Morsak se enfrenta a una sentencia máxima de un año de prisión y, según la prensa local, está detenida con una fianza de 2.000 dólares. Soy Cristal Contreras para Génesis TV 360, televisión a un clic.